Son dos figuras que no pasan de moda. Uno viste a la reina de Holanda. El otro asesoró a Cristina Kirchner, pero solo duró 45 minutos. Para ellos, una imagen vale más que mil palabras. Tienen la palabra Benito Fernández y Fabián Medina Flores, dos guardianes de la moda. Se van a enterar de sexo y moda. Tienen la palabra con Roxy Vázquez y Daniel Malnati, sábado 21 horas por TN.